hola qué tal amigos un saludo bien especial para todos ustedes nos encontramos con heidi murillo vocera de las barras aquí en el guamo en el departamento del tolima que tal heidi un saludo bien especial y bienvenida a los grandes momentos del canal de oseta producciones muy buenas tardes muchas gracias bueno heidi en qué consiste ser barrista actualmente y qué mejor que el municipio de el guamo aquí en el departamento del tolima haciéndole barra a el deporte es tolima en este momento nosotros estamos implementando unas gestiones que se trata de unir a los municipios aledaños espinal guamo saldaña gualanda y unirlos con las bandas con la barra si la principal que la revolución minotinto sur nosotros los barristas en este momento lo que queremos implementar es más que todo la paz si entre nosotros mismos ser barrista también se refiere a tener sentido de pertenencia en este caso nosotros tenemos sentido pertenencia por nuestro departamento si somos hinchas del deporte es tolima pero eso no significa que seamos ladrones que matemos que si me entiendes o sea en este caso ser barrista también significa alentar un equipo seguir una pasión eso es lo que nosotros en este momento queremos demostrar queremos invitar a los jóvenes aquellos que viven acá también en el departamento del tolima a apoyar a nuestro equipo sí porque no hay nada mejor que apoyar lo nuestro si no estar apoyando equipos de otras ciudades de otros departamentos ya que pues en este caso lo de nosotros es el deporte es tolima eso es cierto bueno como nacen usted precisamente como se vincula a la parte de los barristas para apoyar al deporte es tolima que actualmente con licitaciones son los campeones del fútbol profesional colombiano de la liga de águila 1 claro que sí en este caso nosotros nos reunimos principalmente en la ciudad de ibagué que pues en este caso es nuestra ciudad si es donde vamos donde asistimos al estadio y pues ahí la revolución vino tinto sur es la que lidera todo en este caso pues les puedo hablar de lucho de ratón sí que son las personas que pues en este caso están más que todo al mando de nosotros el domingo pasado asistimos a una reunión una reunión en ibagué que fue pues para lo que yo les acabé de mencionar que es lo de los lo de los encuentros en cada municipio si y pues ya eso es lo que más hacemos al asistir al estadio o cuando hacemos los viajes tratamos de que de cada municipio vaya una parte de sus hinchas si es posible ir todos pues es excelente en este caso nosotros más que todo necesitamos el más apoyo de parte de las alcaldías para poder viajar y desplazarnos a todas las ciudades muy bien recuérdenos el nombre del alcalde y si reciben apoyo precisamente de la alcaldía del municipio del guamú para estas actividades tan bonitas tan lúdicas de apoyo a la alegría al deporte colombiano como es apoyar precisamente al deporte estolima claro que sí el doctor jorge enrique mellado en este caso nosotros estamos empezando a realizar las actividades ya con ellos de hecho el día de hoy estuvimos reunidos acá en el despacho del alcalde pues para ver con qué nos puede colaborar igual estamos realizando unas cartas y pues esperamos que el señor alcalde nos colabore en lo que más pueda bueno el doctor jorge enrique felicitaciones muchas gracias no solamente por apoyar el deporte sino por incentivar a toda esta gran juventud y que mejor que las mujeres cuantas hacen parte precisamente de la barra aquí de del guamo y hombres cuantos están vinculados en general en realidad mujeres en el guamo tolima únicamente asistimos cuatro y hombres en total seríamos con los hombres como más o menos unos 25 serían como 21 hombres y cuatro mujeres los que en realidad estamos viajando y asistiendo a los encuentros bueno vamos a incentivar más a las damas háganle el llamado precisamente a sus compañeras a sus amistades de barrio para que se vinculen y a qué teléfono le pueden llamar para que hablen un poco más de esto claro que sí pues en este caso queremos también motivar a las mujeres a que se sienta el aguante femenino claro queremos que se vinculen nosotros nos pueden localizar al teléfono 322 410 6 580 que en este caso es mi número telefónico y pues nos llaman y ya se podrían vincular con nosotros la filial guamo las espera perfecto gente muchas gracias por estos momentos para el canal de oceta producciones cuente con nosotros para difundir lo que es la cultura las cosas buenas del municipio del departamento no solamente del tolima porque nosotros hemos estado en risaralda también hacemos lo mismo en el valle del cauca en la ciudad de bogotá y en cualquier parte del mundo todo lo que vaya en bien de la paz del amor de la tranquilidad el canal está abierto para ellos bueno muchísimas gracias a usted que tenga una feliz tarde es heidi con nosotros ella es la directora la líder de las barristas del deporte es tolima aquí en el municipio del guamo donde nos han recibido de manera muy grata donde su gente es tan cálida tan gentil y tan amable con gusto y cariño para el canal de oceta producciones otoniel zapata murillo y hasta la próxima